La feedback ES ASCIS Cas Llegó el boss, llega el boss Pa que sepa Florid Yes Underground RECORDS, millonario Ser artista ya no vivo de un saharaio Las mujeres llamando a diario Ya no compro vive, ya no compro diario Un hotel, Ven, One House, un Sultán Mercenario Soahaha Son Regina y los Cuatro arboles Con vero, y estúas veces reduce que los demás es caro Llegamos a la disco y dicen, que descaro, whisky champán del carro La cadena que ando brilla más que la luz del escenario Las tres asqueando las mujeres dicen, que sicario Los tigres me las jordan y le dicen a la mujer nos vamos Esto es puro saboco, no tengo competencia, no es que les diga poco Si ya no le llamo, no la llamo tampoco Bien duro como cuando arcan el saco, toco, toco Esa vara no es pa' cualquiera, tengo la cuchilla, perra y la perra No me voy hasta que me llegue un millonario en esta tierra Ahora el almuerzo se frito con el mejor Un flow del futuro como la gente que no es de esta tierra El dinero se mueve y a la velocidad que ya no hay pa' esa cadera No compito porque no soy un cualquiera, si esta rica le meto a tañeja Lo importante es que se ponga bien perra Nos vamos a fumar a la villa en una vareta Un flow sencillo, por eso los millonarios se respetan millonarios Ser artista ya no vivo de un salario, las mujeres llamando a diario Ya no compro víveres, ya no compro diario Un hotel, ven, un house, un sultán mercenario Son Rina y los cuatro barrios Con ver mis tatuajes, el dulce que lo demás es caro Llegamos a la disco y dicen que es descaro Whisky, champán del caro La cadena que ando brilla más que la luz del escenario Las trenzas que ando, las mujeres dicen que es sicario Los higueres me las jordan y le dicen a la mujer Nos vamos, esto es puro salgo No tengo competencia, no es que les diga poco Si ya no llaman, no la llamo tampoco Bien duro como cuando acá en el saco, toco, toco Ah, bacán Viste por dos Gloria, donde el gran record Yo solo contrabando punto com Dos mil veintiuno Mejor que lo de ninguno Eh, eh, eh ¡Suscríbete!